Celebrar el aniversario 55 de Rizaralda me llena de emoción y orgullo, trabajando día a día por los habitantes más vulnerables del departamento y como mujer, conociendo las problemáticas de género que se presentan. Siento que esta es una tierra llena de gente con deseos de superarse y de ser cada día mejor. Me hace muy feliz celebrar este aniversario porque significa un año donde la pujanza, los abrazos, la ayuda y la fe en un futuro cada vez mejor nos hace celebrar unos felices 55 años para Rizaralda.